Este domingo, ¿compartimos un ratito juntos? Sebastián nos prepara pastas rellenas, Susana de Soto con un corte y reparación del cabello dañado. Conocemos a Valeria y sus mágicos personajes. Marités Vaz, de artista plástica, nos anuncia la tercera Bienal de Arte en la ciudad de Miramar. Novedades con Emanuel, los archivos de Fer. Vení con nosotros, lo vamos a pasar muy bien juntos. Te esperamos. ¡Gracias!